Aunque compruebas, ayúdame más, ayúdame más A ven, cantamos hermanos Ese sus palmas hermanos, a ven Porque sabemos que Dios es grande Y Él es bueno con nosotros Espíritu Santo, yo quiero tu poder Espíritu Santo, yo quiero tu poder Yo quiero tu poder, yo quiero tu poder Aunque con luchas, aunque con pruebas Ayúdame más, ayúdame más Aunque con luchas, aunque con pruebas Ayúdame más, ayúdame más Otra vez Oh Espíritu Santo, yo quiero tu poder Yo quiero tu poder, yo quiero tu poder Aunque con luchas, aunque con pruebas Ayúdame más, ayúdame más Gracias Señor, gózate mi hermano Porque nuestro pronto auxilio es aquel que está en el cielo Y él nunca falla por sus promesas Aleluya Espíritu Santo, yo quiero tu poder Yo quiero tu poder, yo quiero tu poder Espíritu Santo, yo quiero tu poder Yo quiero tu poder, yo quiero tu poder Aunque con luchas, aunque con pruebas Ayúdame más, ayúdame más Aunque con luchas, aunque con pruebas Ayúdame más, ayúdame más Otra vez Oh Espíritu Santo, yo quiero tu poder Yo quiero tu poder, yo quiero tu poder Oh Espíritu Santo, yo quiero tu poder Aunque con luchas, aunque con pruebas Ayúdame más, ayúdame más Aunque con luchas, aunque con pruebas Ayúdame más, ayúdame más Aleluya Amén Chalas hermanos Con su ofrenda de palma, te dios hermanos Y aquí también, con ver que nuestros hermanos En Chica y a través del mundo visual Estéreo Cajolá